Muy buenas chicos, sean bienvenidos a su noticiero semanal de Sword Art Online. Esta semana tenemos poquitas noticias, pero bastante interesantes e intensas. Así que toma asiento y ponte cómodo porque estamos a punto de empezar. Y bueno, ahora sí. Link's To Art. Como siempre, comenzamos nuestra sección de anime. Tenemos noticias de la película de South Progressive Esquerso of Deep Night. Resulta que este 25 de mayo, esta misma película de Esquerso llegará a los cines de Chile y Brasil a la par. Los hermanos chilenos y los portugueses, mira que tienen suerte. Que por cierto, como dato curioso, el día 24 de mayo, también será lanzado la versión Blu-ray de la película de Esquerso. Por lo tanto, eso significa que ya la tendremos filtrada a la par que van a salir en estos lugares. En este momento faltan menos de 20 días para el lanzamiento de la versión Blu-ray de la película de Esquerso. La cual estará disponible a partir del 24 de mayo para la venta global. Aún así, recuerda que la llegada del Blu-ray significa que dentro de poco tiempo la van a filtrar en un par de horas, de hecho. Ahora pasemos a la sección de novela ligera. Resulta que la traducción hecha por fans de Estados Unidos, la traducción inglesa hecha por fans, de la side story de la película de South Progressive Art of Starless Night llamada The Next Day, ha sido traducido completamente el capítulo número 2 de dicha historia. Y por si te lo preguntas, sí, ya tenemos nuestra traducción de parte de TCA traducida al español. Ahora pasamos con novedades y noticias acerca del manga de South. En este momento seguimos pendientes ante la llegada de la traducción del primer capítulo del manga de Sword Art Online Unital Ring. Las traducciones hechas por fans todavía están en proceso. Ahora pasamos a la sección del universo del Gameverse. Tenemos noticias sobre el videojuego de Saw Integral Factor. Se ha agregado el banner Black Raymond Selexation Order por un precio de 2.500 gemas con un 4 estrellas garantizado. Esta pertenece a una colaboración con el videojuego de Sword Art Online Deep Explorer Arcade. Esta semana no tenemos ningún tipo de noticia acerca del juego de Last Recollection y pasamos con Varian Showdown ahora sí. Al igual que las últimas semanas, Varian Showdown ha estado festejando su aniversario 0.5, 6 meses desde que salió el lanzamiento del juego. En conmemoración al cumpleaños de Celiska del juego de South Fatal Bullet, han implementado una nueva cartita de habilidad de dicho personaje. También en este momento se ha liberado un nuevo banner Scout protagonizado por cartas de habilidad de Alice y Uzzio nuevamente por el aniversario 0.5. En este momento faltan menos de una semana para que se termine la primera season, la primera temporada del Battle Royale. Esto va a la par para que culmine también el evento quincenal. Después pasamos a la sección de eventos. Resulta que hace poco Reki Kawahara, el creador de Saw, hizo una conferencia en vivo en Japón en donde dio a conocer algunos de sus horarios de sus próximos proyectos y cositas que estaba planeando entregar dentro de poco. Aquí como te mencioné, hace mención acerca de sus horarios, su rutina diaria, ya que muchas personas le preguntaron el cómo optimizaba, organizabas tu tiempo, tomando en cuenta que era el autor de varias obras esenciales, como lo es Saw, Axel World, Acceleration, el reciente Demon's Quest, etc. A lo que él respondió mostrando un gráfico en donde se mostraba en porcentaje la cantidad de tiempo que le invierte a cada actividad diaria. Lo que destacaba de esta gráfica es que Reki declara que tan solo puede dormir un máximo de 5 horas al día. La mayoría de veces son menos de 5 horas. Y al escuchar esta afirmación, absolutamente toda la sala de conferencia se quedó en silencio, notándose angustia, emoción y algún que otro aplauso. Me gustaría que me dejases en los comentarios tu opinión acerca de este tema. ¿Crees que Reki se está sobreexplotando? Y antes de que alguien llegue a los comentarios a minimizar el esfuerzo de Reki Kabohara mencionando que tú, mencionando que tú duermes menos tiempo y te sientes más fresco que una lechuga y haces más esfuerzo que Reki, pues déjame decirte una cosa. Al menos no creo que tú estés creando 5 obras al mismo tiempo para cientos de miles de personas que esperan con ansias que entregues noticias acerca de un próximo proyecto. Así que toma en cuenta todo el peso que siente Reki Kabohara, todos los comentarios que le llega, la retroalimentación que él intenta hacer con su público a través de esta conferencia, con la intención de entregarnos el mejor material posible. En fin, en esta ocasión no tenemos ningún tipo de noticia en la sección de cositas extra. Así que espero que les haya gustado, informado o al menos se haya entretenido un poco este video. Si es así me apoyaré muchísimo dejando un pulque arriba y un comentario en la sección de allá abajo. Te recuerdo que todas mis redes sociales las encontrarás en la descripción de este video, al igual que mi canal secundario y canal de Twitch en donde posiblemente estemos en directo esta misma noche. Ahora, procedo a mandar los respectivos saludos a cada uno de los miembros del canal que estarán viendo ahora mismo y por pantalla. Y las mesiones honoríficas de cada video son para... De verdad chicos, muchísimas gracias por apoyar mi contenido más allá de tan solo ver mi video. Yo se los agradezco de todo corazón. Y bueno, ya te lo sabes, como siempre digo, mi nombre es Federmillete y nos vemos hacia el futuro. ¡Suscríbete al canal!